¿Cómo vender su casa en menos de 7 días con Sergio Jaramillo, su realtor de confianza? Ofrecemos una manera mejor, más rápida y de menor costo para vender su casa en el Southwest de Florida. Primero, evite las comisiones de los agentes inmobiliarios. Con Sergio Jaramillo no asumirá costos extras. Segundo, evite los costos de cierre. Tercero, evite las jornadas de puertas abiertas. Vea lo que podemos ofrecerle por su casa hoy. ¿Ya recibió una oferta? Intentemos superarla. Sergio Jaramillo trabaja de una manera muy diferente. Cuando trabaje con nosotros, tendrá muchas opciones diferentes para vender su casa rápidamente en el Southwest de Florida. Además de eso, también si elige comprar una casa, le tenemos la casa de sus sueños. Ya que Sergio Jaramillo escoge meticulosamente las mejores casas en todo el Southwest de Florida. Así que, ¿qué espera para hacer real su sueño si también es que quiere cambiar su casa antigua por una nueva, como las que tenemos ahora? Comuníquese con nosotros. Podemos darle una oferta justa en efectivo en tan solo 24 horas y podemos cerrar cuando usted elija cerrar. O podemos encontrar la mejor manera de publicar y comercializar su propiedad para venderla al precio más alto. No importa en qué estado se encuentre la casa, o incluso si hay inquilinos en ella, de los que no puede deshacerse. Nosotros nos encargaremos de ello por usted. Lo mejor de todo es que, como no tenemos que depender de la financiación bancaria tradicional, tenemos miles de maneras financieras para solucionar su estado. Si necesita el efectivo rápidamente, podemos cerrar la operación en tan solo 7 días. Sergio Jaramillo ayuda a propietarios como usted que se encuentran en situaciones difíciles, ya sea por divorcio, ejecución hipotecaria, muerte de un familiar, alquiler de propiedad oneroso y más. Compramos casas en el Southwest de Florida por un precio justo, en efectivo y rápidamente. Nuestro conocimiento y experiencia en el mercado inmobiliario local significa que podemos ayudar a los propietarios a obtener el mejor precio por sus hogares. Ya sabe, con mayor información, comuníquese con el mejor Rialtor. Sergio Jaramillo, un Rialtor con 25 años de experiencia en ventas de casa, lotes y apartamentos. Llámenos hoy mismo para cerrar cualquier tipo de trato. 239-440-4104 o 239-645-6017.